Después de 11 años mi tarea está agotada. En la Corte empecé en la carrera judicial hace 45 años. Con un margen de 11 años que estuve afuera, de modo que tengo unos casi 35 años de ejercicio de la judicatura. Y bueno, creo que es una tarea cumplida, que tengo que volver a dedicarme más enteramente a la actividad docente, a la investigación, a la actividad académica y al trabajo en las asociaciones internacionales científicas. Hay cosas que vienen de antes, hay cosas que vienen de muchas décadas. Y sobre todo, bueno, el modelo policial que tenemos es un modelo que nos viene del siglo XIX. Un modelo que se monta a partir de la desaparición de los cabildos. Nosotros le copiamos la constitución a Estados Unidos, pero no le copiamos la policía comunitaria. Y bueno, no digo que tengamos, que necesitemos el sheriff electo, pero bueno, de alguna manera tenemos que repensar el modelo policial. Repensarlo en serio. No podemos seguir... No se puede seguir responsabilizando a personas individuales cuando hay una estructura que condiciona una cierta patología institucional. Gracias.